La semana epidemiológica 30 que abarcó del 25 al 31 de julio registró 8,449 casos de COVID-19, mientras que la semana 29 que abarcó del 18 al 24 de julio contabilizó 8,684 casos. Esto representa una disminución del 2.7% de una semana a otra con un promedio de casos diarios de 1,207. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 18 al 24 de julio contabilizó 69 decesos, mientras que del 25 al 31 de julio sumaron 93 muertes. Esto representa un aumento del 25.8% en la mortalidad de una semana a otra y da un promedio diario de 13 personas que lamentablemente pierden la vida relacionada con la enfermedad COVID-19. Durante la semana epidemiológica 29, el promedio de casos hospitalizados era de 836, mientras que el promedio para la semana 30 fue de 821. Esto representa una disminución del 1.8% de las hospitalizaciones totales. Sin embargo, la semana epidemiológica 29 registró 467 ingresos hospitalarios y 498 para la semana 30. Esto representa un aumento del 6.2% de nuevos ingresos a hospitales. Para este martes 3 de agosto se registraron a nivel nacional 943 casos, 11 fallecimientos y se mantienen 868 personas hospitalizadas, 9 en centros privados y 859 en el sistema público. Del total de hospitalizados están 381 en unidades de cuidados intensivos y 487 en salón. El 37.6% de los fallecimientos de la semana epidemiológica 30 se registraron en el grupo de edad de 50 a 64 años. El 33.4% en el grupo de edad de 65 años y más y el 29% en el grupo de 18 a 49 años. Al 3 de agosto se contabilizan 5.070 fallecimientos acumulados relacionados con el COVID-19.